No cobró el penal Bebeto, para ser campeón. Centro, segundo, palo, el primero para la máquina desde el fondo. Bola, es interesante, toca Cruz Azul, el centro, viene, buena jugada. Atención con la máquina, llegaban con todo. Eso es el aplaude. Cautebol, la engancha, atención, el Cruz Azul quería Méndez, no pudo. Le quedó a Rodríguez, Rodríguez sigue, Rodríguez mete el centro. Desde el fondo, milagro, puro pedía un penal, el agro que dice para adentro. Aguilar dice, Aguilera dice que no lo puede creer y aparte le van a sacar tarjeta de amores a la JUR. Lo de Rodríguez, le marca penal. A ver, a ver, la de la JUR, la de la JUR. Porque Abante lo acaba amonestando, este es el penal que marca. Le marca, le marca Farias. Contra la JUR, el disparo, penulta que pega en el palo. Para fortuna de la JUR. ¡Mira la mala JUR, gol! ¡Gol! Es un mal augurio para el campeonato mexicano. ¡Ven a más! Si este gol piterísimo es el primero, lo que nos viene, terrible. Parece ligeramente corriente. Atención, Malcorra, Malcorra viene media vuelta. El disparo. Y ahora va picando, Caute gol. Caute gol va contra el mundo. Caute gol quiere el segundo. Caute gol. Viene Cruz Azul, si se la da Méndez, está el gol. Es el gol de Méndez, es el gol de Méndez, gol. ¡Gol! La asistencia termina haciendo todo porque no se vuelve loco. Le respeta. Buen debut del Cruz Azul en términos generales. Es cierto que tampoco... ... ...